KILOMETRO ONCE SESESENTA CARRETERA NACIONAL Arturo Garza, Treviño, Trafico fue su final Depositó su confianza En su carro por ligero En su alma lleva a balance a estar en Nuevo Laredo Solo Dios presenció el cuadro Esa es la verdad sincera Polo más de ochenta metros fuera de la carretera Los comandantes supieron Al hallarlo mal herido Era de Nuevo Laredo por su letra conocido Era amigo del amigo Otras veces fue convicto Pero en el once sesenta pagó todos sus delitos Terminaron sus azores Terminaron sus azores Él murió en el hospital Ante las autoridades Ya no pudo declarar Ay, leyendo a la despedida Demostrándoles cariño Así terminó su vida Arturo Garza, Treviño ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video